Quiero aclarar esto rápidamente, no quería hacerlo mi gente, sinceramente no quería hacerlo de aclararlo, pero lo voy a aclarar, una, porque me duele, en lo personal me lastima que Evelyn haya subido este video a su página, si supuestamente me quiere y siente algo por mi, que esto y que lo otro, subió unas partes de un batillo que se hace pasar por mexicano, donde me está criticando y me está faltando demasiado el respeto, vamos a aclarar paso a paso este tema ahorita, rápido. ¿Qué ni gente hay aquí? ¿Qué onda? No, ya ves que lo ven a uno así un poco, un poco preparado ya. Dice que lo ven un poco preparado y que por eso está en la calle sola, ay amigazo, amigazo, vamos a seguirte viendo, a ver qué más dices. No sé si te dices cuenta cómo salieron volando los chavos, ¿verdad? No, creo que haya sido por temerte, compa, estás medio metro, que no se te olvide, pero no hables mucho, compa, porque hay gente que sí anda en el ambiente y andan así, nomás viendo. O sea, el otro equipo de México. A ver, espérate, ahí te voy a corregir, porque, ¿cuál parte? La otra parte, el otro equipo, tú no eres parte del equipo y jamás lo serías, compa. Una, porque estás dando una imagen que no es aquí en México, aquí en México no andan con pecherita ni con chalequitos en las calles de farolcitos, ¿verdad? Ni con radios, compa. Aquí se respeta a la gente y la gente que anda en ese ambiente respeta mucho a la población y andan en su rollo. Estás haciendo una imagen que no es de México y eso a mí en lo personal me molesta y por eso me caes como no me deberías de caer, compa. Así es que no eres parte del equipo, te lo voy a ir aclarando. No, no me los quería topar también. Ahí también le aclaro a la gente, nosotros no lo invitamos, nosotros, para nosotros no es bienvenido. Dice que no nos quería topar, pues qué bien, porque no eras invitado, compa. Si hubieras estado ahí yo te hubiera dicho, desfílale, desfílale, desfílale. ¿Se hablaban? No, no, yo no tengo ningún contacto con esos, compa, no tenía... Bueno, sí, dos, tres palabrías ahí nomás, pero ya... Muéstrame las pruebas, muéstrame pruebas de que hemos hablado conmigo, con el equipo. Nunca, compa, yo ni te conocía, yo ni sabía que existías en el mapa. Muéstrame pruebas que nos hablamos, o sea, no nomás hables, muestra pruebas donde yo te he hablado o te hemos hablado. Para que le digas a la gente y ve a la gente. Nunca hemos hablado, compa, póngase las pilas. Hable y diga las cosas como hombre. Está haciendo una imagen que acá en México no es, y la neta yo ni quiero verlo. ¿Solo es ese audio? Eso a mí es lo que no me gustó. Está haciendo una imagen que no es aquí en México, ni en Guatemala, ni en cualquier país. Estoy seguro de los que estamos acá, los países bajos, de acá abajo. No somos así, mi gente. La gente que anda en el ambiente anda en su rollo. También es trabajo para ellos. Ellos andan en sus cosas y respetan mucho a la población. Mientras uno no haga y no se meta con ellos, ellos no se van a meter contigo. Entonces, este chavo anda así, anda en las calles con los radios y eso, que quién sabe qué. Dice, mi gente, eso es lo que no me gustó. Por eso a mí no, ni le hablo y ni quisiera hablarle nunca. Y sí lo estoy aclarando porque yo ni lo conozco, ni lo conocemos, mi gente. Sale, por eso es de que yo le dije, le mandé un audio por ahí a un muchacho allá, a un conocido de la empresa. Dije, compa, es que a mí no me cae bien. Le dije, no lo invites porque anda haciendo una imagen que no es de México. El plebe no me cae bien, dice, pero pues, o sea, yo pienso que nos hemos topado varias veces porque no me lo hice en la cara, ¿verdad? Amigo, ¿cuándo nos hemos topado? ¿Cuándo te he visto en persona? Dame pruebas, que nos hemos topado y que, ¿por qué no te lo he dicho de frente? Dame pruebas, dale pruebas a la gente porque eres mentirísimo, compa. Dame pruebas. Quiero que nos des pruebas a toda la gente y a mí, que nos hemos topado y que nos hemos hablado porque nunca te he visto. Mira, igual, yo sé que tal vez vas a ver este video, ¿verdad? Pero, pues, ahora sí que cuando me topes, pues, dímelo en la cara y pues no hay pedo. O sea, tú me dices ya cómo nos toca. Pero la neta, o sea... Esa es la referencia a cómo se viste y que anda con el rollo de Sinaloa, aquí en Sinaloa. Que me mande fotos, que mande gente aquí, aquí en Sinaloa, que lo conozcan, pues. Si lo conocen y dice que es de aquí, que dé pruebas. Porque yo no le creo, la neta, yo no le creo. La gente realmente que somos de acá, somos bien tranquilos, somos bien relajados. Y no tengo ningún detalle con él, pero solamente me cae mal y ya, por lo que hace y por cómo anda. Nada más por eso, pero él cambia el tema. ¿Por qué no da respuesta de eso? De que está dando un mal ejemplo de que acá en México no es así. ¿Por qué no contesta a eso y cambia el tema? De ahí nos arreglamos, o sea, de una u otra manera. Yo pienso que todo lo podemos arreglar, ¿verdad? Ya lo que él quiera o... No, pero la pregunta aquí es por qué no te trae a él. O sea, por qué no tiene una buena referencia tuya, por así decirlo. Porque ahí está comentando que no estás dando buena imagen a México. Sí, mira, dos cosas. Son dos cosas los que pienso. Mira, haz de cuenta que si el vato tiene algún problema con... Y se pone acá y dice que acá, mete hasta a Farruko, que acá, acá a los Farruko. Relájate, compa, la neta, me das un chingo de risa. Nos toca a los Farruko, nos toca, o sea, pero también decirlo en la cara, ¿verdad? Claro que te lo voy a decir, amigazo, claro que te lo voy a decir. Te voy a corregir a como te tengan que corregir para que entiendas que no somos así aquí en México. Sí, dices que cuando te tope, qué bueno que estás empezando a sacar lo que realmente es, porque no te conocemos, compa, no te conocemos. Pero aguántame, deja verte. Aquí andamos al tiro, compa, aquí estamos al cien. Aquí nosotros, aquí nosotros decimos que ya como nos toca. Pero lo único, pues, de que yo no soy de esos de racherito y Farruko para andar así, bla, 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 entonces... Y a veces de que, bueno, el vato también piensa de que, o sea, soy como él, ¿verdad? Que las cejas así, o las uñas ahí, que me las arregla mami y papi, ¿verdad? Pues sí, por ese lado tienes razón, compa. Yo me arreglo las cejas, me gusta estar bien, me gusta andar bien. Y creo que eso no es malo. No sé cómo lo veas tú. Si lo ves malo, pues, no eres mexicano, compa, no eres mexicano. Y si eres mexicano, danos pruebas de que eres de acá de Sinaloa. Dices que eres de acá de Sinaloa, pues, ojalá y seas aquí. Y me muestras a algunos amigos o a algunos restaurantes que te conozcan o donde has ido a comer. Yo aquí lo investigo rápidamente para dar a la gente y se dé cuenta a la gente que no eres de acá, pues, nomás que andas de bla, 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 compa. Y sí, me arreglan las cejas, me gusta andar bien, me gusta andar bien arreglado y para mí no es malo. Sí me agüita, sí me agüita un poco. Y lo voy a decir, claro, Evelyn, sí me agüita que prestes tu página para estas cosas, para que me falten el respeto y me hagan sentir un poquito mal. Pero no hay falla. Yo pensé que sí sentías algo por mí. Pensé que obviamente me tenías cariño. Después de todo el tiempo que hablamos, conocí a tus padres, cenamos y eso. No pensé que fueras a prestarte para estas cosas, pero no hay problema. Yo le mando bendiciones a este chamaco, que Dios lo bendiga, como todo un profesional que soy, y le voy a dar para adelante. Lo único que voy a decir es eso. Y sí lo quería aclarar, no lo conocemos, mi gente, aquí en el equipo no lo conocemos y no lo queremos conocer. Obviamente, nada que ver. Y con esto me doy cuenta que Evelyn, pues, no, 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 es como que quiere algo conmigo, ¿verdad? De mi modo.